¿Cómo está mi gente? Sabadita para todos los que le pegan a la mujer Ya no lo hagan, ya le mandan ¿Ven a platicar? El negro, Sebastián le pega su mujer Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' que me llore Yo le pego a mi mujer pa' que me soñe Yo le pego a mi mujer pa' que me adore El negro, Sebastián le pega su mujer Él es su mujer, él es su mujer, él es su mujer Yo le veo a mi mujer por la trenita Yo le veo a mi mujer por descarada Yo le doy a mi mujer su mala pita Yo deseo a mi mujer por tres patatas Damas y caballeros de Sandillo Les presentamos a la nueva generación de la música tropical Dice y suena ¡Uh, Pelemi Henry! ¡Uh, Pelemi Henry! Yo le veo a mi mujer pa' que me quieras Yo le veo a mi mujer pa' que me llores Yo le veo a mi mujer pa' que me suene Yo le veo a mi mujer pa' que me adores Me pego a su mujer 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 Yo me pego a mi mujer por otra vida Con la pego a mi mujer por descarga Con la pego a mi mujer su mala vida Me pego a mi mujer por patata Ahora sí mi gente Queremos todos a moverlos con las malitas Bien arriba Que se vea el ambiente El Sandillo dice ¡Hey! 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 ¡Viva a la Cor見て! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!